Considero que fue la de 1954, cuando ganamos los Juegos Olímpicos en México, ganándole al puro México. Así es que en 1954, considero que ha sido uno de los logros más grandes para el país. Dentro de una selección nacional, mejor jugador, Jorge González. ¿Por qué? Por sus dotes de gran jugador, porque demostró en Cádiz tener mucha calidad. Y también cuando jugó con el fútbol salvadoreño, hizo malabares, hizo cosas muy maravillosas. Bueno, de los guardametas han habido varios maravillosos. Uno de ellos es Yoalmo Aurora y el otro es Tamalón Garay, Manuel Tamalón Garay. Dos jugadores que tuvimos en la selección nacional y que tuvimos también en el Deportivo Atlético Marte. El mejor Mariona, considero Mariona, tuve la buena fortuna. Yo fui a sacar a Mariona en Izalco. Tenía 18 años él y yo andaba con la selección, dirigiendo la selección juvenil. Y de ahí lo extraje y considero entonces que Chamba Mariona es uno de los defensas más maravillosos que ha dado el país. Mejor volante para mí fue Norberto Hueso, que sigue hablando por la televisión y lo hace muy bien. Un volante de calidad y que también lo tuve en el Baby Football, que elevamos en el Parque Infantil Campo de Marte. A él, de ahí salió Norberto Hueso, de ahí salió Jorge González, Ever Hernández y otros muchos jugadores que sacamos de la selección. Desde los juegos que se llevaban a cabo en una canchita pequeña, improvisada, que teníamos en el Parque Infantil. Bien, esa es una pregunta bien delicada, bien difícil, porque han habido épocas brillantes. Una fue la del Pelé Zapata del Águila de San Miguel, otra fue otra de Baisa Ruano del Atlético Marte. Y adelanteros hay muchos en El Salvador, como para describir, de muchas categorías. Bueno, tratándose de El Salvador, pues fue la misma del 54, verá. Pero también tuve una selección que fue campeón norte, centroamericana y el Caribe, que fue selección juvenil. La selección donde salieron jugadores granel para la Liga Mayor. Fuimos campeones norte, centroamericanos y el Caribe en el 64, fuimos campeones en Guatemala. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.